La expedición marítima de Magallanes y el Cano fue la primera en ser financiada por la corona española y la primera en dar la vuelta al mundo. 250 tripulantes, entre ellos el portugués Fernando de Magallanes y Juan Sebastián de El Cano, líderes de la misión, partieron en 1519 a bordo de cinco embarcaciones con rumbo desconocido. Y luego de tres años de exploración, por los dos océanos más grandes de la Tierra, solo 18 sobrevivieron. España y Costa Rica se unen para conmemorar tan importante evento histórico. Como parte de los eventos culturales del Bicentenario de la Independencia de los Países Centroamericanos que se conmemora este año, las autoridades de Costa Rica y España inauguraron este viernes la exposición Quinto Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, el viaje a la especiaría de Magallanes y el Cano. La exposición sobre esta gesta fue inaugurada por la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores para Iberoamérica y el Caribe de España, Cristina Gallat, quien se encuentra en Costa Rica como parte de una gira por Centroamérica. Un reencuentro, porque si el viaje de Magallanes y el Cano fue un encuentro a lo desconocido para saber y para progresar, como has dicho, ministra, el Bicentenario también es un reencuentro, un reencuentro con nuestra historia, con nuestro pasado en común. La exposición estará abierta al público del 27 de marzo al 30 de mayo en la Sala Galería Nacional en San José y consta de 32 imágenes, algunas de ellas procedentes del Museo Naval de Madrid, que ofrecen al espectador una visión cronológica completa del viaje con textos e imágenes alusivos a cada una de sus etapas más importantes y a sus protagonistas. Las aventuras que vivieron estas personas y que están muy contadas en esta exposición son sin ninguna duda lecciones de los momentos duros del pasado, que ellos pudieron sobrevivir. En coordinación con el Ministerio de Cultura y Juventud costarricense, se buscará que la muestra visite comunidades fuera del área metropolitana en los próximos meses.